Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa, análisis y pronóstico de la jornada 28 de la Liga Santander. Pero antes de pasar con el vídeo, me gustaría deciros una cosa muy importante y que quiero que todos vosotros escuchéis. Y es que mañana a las 12 menos cuarto hora española, estaré aquí en el canal en directo con el sorteo de los cuartos de final de la Champions League y de la Europa League. Así que mañana, a las 12 menos cuarto hora española, os espero a todos aquí en el canal porque vamos a disfrutar de un gran sorteo. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos ni directos. Y bueno, dicho esto, vamos ya con la previa, análisis y pronóstico de la jornada 28 de la Liga Santander. ¡Vamos allá! Como primer partido de esta jornada 28 de la Liga Santander, tenemos un Real Betis Balompié Levante. Un Levante que va a no ver en la clasificación, un Betis que va a sexto, que es verdad que viene de perder el derbi sevillano. Pero bueno, un Betis que al fin y al cabo está siendo una muy buena temporada, creo que está cumpliendo los objetivos y que debe de cumplirlos. Su objetivo de entrar en Europa League creo que lo puede conseguir, es uno de mis favoritos para conseguirlo. Y el Levante que también tiene el objetivo de entrar en Europa League. Ya dejando un poquito más atrás el descenso, creo que sigue ganando partidos y sigue llevando ese punto. Y además, partidos de 3 en 3, creo que puede llegar a ese objetivo. Es verdad que lo tiene más lejano y más complicado que el Betis porque no dependen tanto de ellos mismos, pero podrían conseguirlo. Para mí, favorito para este partido el Betis, aunque creo que va a ser un partido muy igualado por las circunstancias de los dos equipos. Como segundo partido tenemos un Atleti Club de Bilbao Eibar. Un Atleti Club que está decimo primero en la clasificación, un Eibar que está decimo noveno. Equipos que están en situaciones totalmente diferentes. Creo que al Atleti Club poco a poco se le está pasando la oportunidad de conseguir ese puesto de Europa League. Quedan 11 jornadas y creo que se le está escapando. Veremos cómo lo soluciona, cómo lo va haciendo, pero poco a poco se le van yendo esas opciones. Y un Eibar que se le acaban también las opciones, poco a poco se le va mermando mala oportunidad de salir de ese descenso. Lo pasan las jornadas, sigue sin puntuar de 3 en 3 y veremos lo que pasa. Para mí es uno de los favoritos para salvarse. Yo lo sigo diciendo, creo que es uno de los equipos más jugaditos para salvarse. Tiene equipo para ello, tiene entrenador para ello y veremos lo que pasa. Así que es verdad que están dependiendo mucho de jugadores individuales, de jugadores en ciertos momentos, de centros laterales. Jugadas que no le convienen mucho a este Eibar de Mandelibar, que si se salva para mí tiene que darle un lavado de imagen y hacer un equipo totalmente diferente. Para mí favorito el Atleti Club, aunque creo que este Eibar va a morder en el campo y se va a dejar la vida en él porque no le queda otra. Como tercer partido tenemos un Celta-Real Madrid, dos equipos que también pelean por objetivos totalmente diferentes. Un Real Madrid que sigue en la pelea por la liga y que no le vale para nada perder, ni empatar tan siquiera. O sea, tiene que ganar sí o sí el partido, esa tercera en la clasificación, a dos puntos del Barça y tiene que ganar sí o sí. Es verdad que viene de jugar contra el Atalanta un partido que ha ganado con bastante facilidad desde mi punto de vista, que le ha exigido bastante físicamente y que puede que le perjudique un poco de cara a este partido de liga contra el Celta, que también está decimos en la clasificación, que creo que el objetivo Europa League lo tiene ahí, lo puede conseguir. Veremos, dependiendo también de cómo se encuentren ciertos jugadores, en especial Diego Aspas, pero yo creo que va a ser un partido muy reñido, que el Celta va a pelear, pero creo que el Real Madrid va a ganar porque este tipo de partidos con equipos que juegan tan abiertos se le da bastante bien al equipo blanco. Como cuarto partido tenemos un Huesca Osasuna, un partido de vida o muerte para los dos equipos, en especial para el Huesca, que está último en la clasificación, está a cuatro puntos de salir del descenso y qué mejor que jugar en casa contra un equipo de más o menos tu mismo liga, es verdad que para mí Osasuna tiene un poquito más de nivel, pero un equipo parejo a ti, ganarle, sacar los tres puntos en casa y estar en punto de la salvación. Creo que no es mejor momento para el Huesca que este momento para ganar el partido, para sacar los tres puntos y para empezar el último tramo de temporada con un buen pie, veremos si lo consigue, yo creo que lo puede conseguir, aunque yo pienso que es un partido de empate, una persona que está en el 13º, que está salvándose bien, está puntuando, un puntito, tres puntos, alguna derrota, pero al fin y al cabo puntuando bien, salvando la temporada, no va asfixiado, pero creo que perder este partido sí que es perder una oportunidad de sumar tres puntos que te alejarían bastante el descenso. Para mí, mi predicción, partido de empate y si gana va a ser cualquiera de los dos equipos por un mínimo gol o con un mínimo resultado. Como quinto partido tenemos un Valladolid-Sevilla, un Valladolid que está, decimos esto, en la clasificación y un Sevilla que está cuarto. Están jugando totalmente en ligas diferentes, un Valladolid que está luchando por no defender y un Sevilla que está luchando por ese puesto de Champions League, que si sigue así, si gana cuatro o cinco partidos más, me parece que ya lo tiene asegurado esa plaza de Champions League y yo creo que se la merece. Es uno de los equipos que para mí este año se la está mereciendo y creo que la va a conseguir y además más que merecido. En cambio, un Valladolid que está bajo la tabla, creo que es un equipo que puede hacer un buen fútbol, que en ciertos momentos y en ciertos tramos de los partidos lo hace, pero no es regular a lo largo de los partidos. Creo que defensivamente está fallando más de lo normal, le está valiendo lo que está haciendo para estar fuera del descenso, creo que es un partido donde mínimo tendría que sacar un punto, ir a por el punto, le daría mucha tranquilidad. Aún así creo que va a ser un partido complicado para el Valladolid y que el Sevilla debe de ganar y creo que lo va a hacer. Como sexto partido tenemos otro partido debido a muerte por el descenso, un Getafe-Elche, un Getafe que está décimo quinto en la clasificación y un Elche que está décimo séptimo, un punto por encima del descenso. Veremos lo que ocurre. Mi opinión es que va a ser un partido muy duro en el Coliseo, un partido de empate para mí, yo veo un 0-0, un 1-1 como mucho. Y tirando por lo alto diría que va a ganar el Getafe por la mínima. Aún así creo que va a ser un partido muy igualado, que creo que no van a pasar del empate, donde los dos equipos no van a riegar nada, se van a ir con los dos puntos, creo que a los dos equipos también les conviene irse con los dos puntos, no pierden nada. Como digo, partido complicado para los dos equipos, veo como mucho un empate o una victoria por la mínima del Getafe. Como séptimo partido tenemos un Valencia-Granada, un Granada que está octavo en la clasificación, un Valencia que está décimo segundo y partido complicado para los dos equipos, no voy a engañar. Un Granada-Cafini-Alcabón que sea un partido de mero trámite del Europa League, tiene que jugarlo, eso es cargado para las piernas y ya viene acumulando muchos partidos, plantilla muy corta como ya sabéis, bastantes bajas y un Valencia que viene descansado, que le urge ganar sí o sí, juega en Mestalla, no tiene otras más oportunidades, sino que tiene que empezar a ganar ya para por lo menos dejar el equipo en una buena posición, un equipo como Valencia que no se merece estar en la posición que está, pero bueno, veremos. Yo creo que Granada está muy fuerte, para mí es favorito para ganar el partido de Granada, aunque creo que va a ser un partido de empate o victoria por la mínima de cualquiera de los dos equipos. Con octavo partido de la jornada tenemos un Villarreal-Caiz, un Caiz que va decimos cuarto en la clasificación, un Villarreal que va séptimo soñando con esos puestos de Europa League, o a ver si lo puede conseguir, yo creo que sí que puede conseguirlo, veremos, va a estar muy reñido entre Betis, Real Sociedad, Villarreal, hay equipos por ahí que creo que pueden luchar y hasta las últimas jornadas van a estar peleando por esa plaza de Europa League, veremos lo que ocurre. Y al fin y al cabo un Caiz también que está tranquilo, está jugando relajadamente, a fin y al que me refiero con los puntos, está sacando empates, de vez en cuando saca una victoria, saca puntos importantes, que está decimocuarto, bien colocada la tabla, que yo creo que debe de puntuar, con que vaya puntuando jornada tras jornada y al menos puntúe, yo creo que a este Caiz le va a ir muy bien y creo que es uno de los favoritos para salvarse y que de momento de estas temporadas creo que se va a salvar. Partido muy igualado como ya he dicho, pero creo que el Villarreal está por encima de este Caiz, veremos si es capaz de sobrepasar a la defensa del Caiz, aunque lo veo muy complicado, partido de empate o victoria por la mínima del Villarreal. Como noveno partido de la jornada tenemos un Atlético de Madrid a la vez, un Atlético de Madrid que está en la lucha por el título de Liga, está primero a 4 puntos del segundo y que tiene margen de una derrota, pero recordemos cómo tiene que jugar contra el Barça. Veremos lo que ocurre, creo que tiene que ganar sí o sí contra el Alavés, un equipo que está decimonovero en la clasificación, penúltimo, que está muy mal desde mi punto de vista, es incluso favorito que el Huesca a descender, creo que el Huesca tiene más posibilidades que el Alavés de salvarse esta temporada, creo que para mí el Alavés es uno de los fijos que va a descender, pero bueno, creo que tiene oportunidades el equipo de Abelardo, creo que, ya sabéis que lo digo y lo volveré a decir siempre, que el cambio de entrenador no le ha venido bien al Alavés, creo que tiene que ir jugadores para mucho más, sobre todo delanteros y equipos para hacer mucho más, pero no lo está funcionando. Veremos lo que pasa, para mí favorito para este partido el Atlético de Madrid, obviamente, y creo que además va a ganar con bastante facilidad. Y como décimo y último partido de esta jornada de 28 de la Liga Santander, tenemos el partidazo de la jornada, un Real Sociedad de Fútbol Club Barcelona, y como no, tendréis la previa de este partidazo aquí en el canal, el sábado a las 3 de la tarde o La Española. Dos equipos que compiten, para mí, en sitios diferentes, una Real Sociedad que está compitiendo por esa plaza de Europa League, y un Fútbol Club Barcelona que está compitiendo por el título de la Liga Santander. Ninguno de los equipos se puede permitir perder, el lujo de perder, sin encambio el Fútbol Club Barcelona aún menos. Está a 4 puntos del Atlético de Madrid, y a 2 por encima del Real Madrid. Tienen que ganar sí o sí para seguir peleando con uno, y dejar atrás a otro, para que otro no le adelante. Y una Real Sociedad que, como digo, está quinta, está bien colocada en la clasificación, creo que está sentado en ese puesto Europa League, es difícil que se lo quiten, eso sí, tienen que seguir ganando. Pero bueno, como digo, partido muy importante, ya no solo por el partido que es, que es un mítico de la Liga Santander, un Real Sociedad de Fútbol Club Barcelona, dos equipazos, ya es por lo que se juegan también los dos equipos, que eso incita más a decir que es un partidazo. Para mí, partido muy volado, que creo que va a ganar 1-2 el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, espero que os haya gustado esta previa análisis y pronóstico de la jornada 28 de la Liga Santander. Si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, dadle like, compartidme con vuestros amigos para que el canal siga creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao, chao.